La Sera de la Sera díaz Aquí su compa Erga Estamos al millón pariente de bucanas en vivo Aquí estamos mirando la frontera mexicana En Nuevo Laredo, ¿no qué es? Monterrey, Nuevo León Sí, Monterrey es de otro lado Y Laredo de este lado Y aquí estamos llegando Pariente Estamos esperando los poches ya nos miramos raza, caras en vivo aquí estamos en Laredo, Texas, saludos a toda la raza mira mi gente, va llegando la migra, corren, corren a la merga esa es la migra, por el pucho esta es la migra, mira son cheques acá y arriba de la sierra de Durango y Sinaloa la verga la vida la vida la vida la vida La música en vivo 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 La música en vivo